Hola, el blogueo aquí con el bloggy número 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer hoy? El video de Rafael, la película. ¿Dime Rafael? Sí, estamos grabando el primer video musical de la nueva canción Sigue Siendo Tú. Esperamos que salga bien. Ok, no va a salir bien porque está en las manos del mejor, de Alex. Ahí lo vamos preparando el jimba. Vamos a preparar el robot este. Está preparando la Black Magic. La cámara que hace magia. Después verán parte del video. Excelente cámara. En las manos de un experto como Alex. Ahí lo está calibrando el jimbal. Para que haga buen trabajo. Vamos a enseñarle parte de donde va a hacer el pequeño rodaje del video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Miren la máquina ahí, miren la máquina. La casa de magia. Vamos a probar esto, pa. Voy a agotar batería. Estamos en el mixto manhattan, este es el blog número 6, el número 5 yo creo que es, miren el flow de los ojos. Vamos a hacerlo, vamos a ver, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Cuidado con nosotros ahí, con toda la pertenencia. Vamos a verlo. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video La cámara que hace magia Está haciendo magia ahora mismo Ok, caminando para allá ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! Acabamos de terminar las primeras tomas del video musical ¿El qué? ¿Esta cosa? ¿Cuál cosa? ¿Gimbal? ¿Es el aparato? Este es un gimbal Un estabilizador de cámara Para que la cámara cuando ustedes vean los videos No vayan así los videos Es el running S El running S El último gimbal que tiró la DJI Ya ustedes saben Vamos a romper las redes El globi El globi Desde el mixto manhattan Ya ustedes saben Ok Ok, ahora nos trasladamos el área Soho Para seguir con varias tomas del video de Rafael Y nada Seguimos adelante Allá nos veremos en Soho ¡Gracias! 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 Nosotros le damos al Mixto manhattan El área de Soho Un área privilegiada La exclusiva del Mixto manhattan Vamos a hacer las siguientes tomas Allá Esto es un lío lo que hay